... Nuestro invitado de hoy nació en Sabaneta de Varinas el 11 de abril de 1953, un año antes que su hermano menor, Hugo Chávez. Ha sido gobernador del Estado de Varinas, ministro del despacho de la Presidencia de la República, ministro de Educación y ministro de Cultura, entre otros cargos. Actualmente ocupa la Embajada de Venezuela en Cuba y es vicepresidente de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela. Adán Coromoto Chávez Frías. Bienvenido. Gracias, Ernesto. Un gran abrazo desde aquí. Seguro. Por la distancia de vida. Exactamente. La que recomienda el momento pandémico. Así es. Adán Coromoto. ¿De dónde salen esos dos nombres? Bueno, fíjate, esa es una historia interesante porque nuestra madre, muy joven, cuando yo nací tenía 18 años, no sabemos exactamente por qué, pero ella se había fijado en su mente que iba a tener solo dos hijos y que el primero se iba a llamar Adán y el segundo pues tenía que ser segunda, una hembra que se llamaría Eva y no tener más hijos, Adán y Eva. Bueno, nació el varón, Adán. Cuenta ella después, le preguntaba que por qué el Coromoto. Y aunque en el llano se acostumbra mucho ese nombre para los varones, pero es una costumbre también que es sobre todo para hembras. Ella dice que se sintió muy mal en ese primer embarazo y siendo muy joven, le hizo una promesa a la virgen de Coromoto que si era varón como ella quería, se lo colocaba de segundo nombre. Entonces ahí queda Adán Coromoto. Y bueno, y se quedó esperando a Eva. ¿Tú recuerdas que Hugo decía que él tenía que ser Evo? Cuando estaba sobre todo con Evo Morales, el querido camarada, hermano, compatriota boliviano, él decía, bueno, Adán y Evo. Aunque el Evo tenía que ser yo y él algunas veces hizo el cuento que te estoy haciendo yo ahora. Mira, Adán, qué cosa es ser hermano de Chávez, ¿no? Pues sí. Es algo que debe significar mucho para ti como ser humano, ¿no? Sin duda. Primero que es un enorme compromiso. Nosotros nunca nos imaginamos que, bueno, y sobre todo, pues, teniendo como referencia aquellos momentos cuando iniciamos nuestra militancia. Primero yo, en la izquierda de aquella época, y luego lo que sabemos de cómo Chávez inicia su militancia revolucionaria, pues, su preocupación por lo que estaba pasando en el país y decide lo que sabemos, pues, que es como un cuento más largo. Pero cuando iniciamos ese trabajo revolucionario, digamos así, nunca nos imaginamos primero que Chávez iba a ser presidente. Y, pues, menos yo me imaginé que iba a ser hermano del presidente y de lo que es no solamente el presidente Chávez, sino el líder mundial en que se convirtió Chávez y que es y será así para siempre. Entonces, por supuesto que es un gran compromiso, ¿no?, para no fallar. ¿Cuándo te diste cuenta tú, Adán, que tu hermano menor tenía un liderazgo al cual tú tenías que, de algún modo, subordinarte, siendo tú su hermano mayor? Bueno, eso sucedió sobre todo después del 92, después de la insurgencia de febrero del 92, que se da a conocer Chávez públicamente, comienza a fortalecerse su liderazgo y, bueno, llega un momento que yo creo que no es fácil precisarlo, pero sí llega ese momento que yo en lo particular me doy cuenta, pues, que él es el líder, que el pueblo está reconociendo, que otros líderes reconocidos en ese momento, por lo menos porque eran secretarios generales de partidos políticos de izquierda, algunos líderes militares retirados de la fuerza militar, pero, digamos, personas que eran reconocidas en el mundo político nacional e incluso esos líderes militares que iban a hallar, solicitaban permisos, algunos se los negaron, incluso los que podían ir hasta allá generales, incluso que llegaban a conversar con Chávez, en este caso de la Fuerza Armada, generales retirados, pero en definitiva generales, reconocidos por los demás oficiales, llegaban a subordinarse prácticamente al liderazgo ya reconocido de Chávez, pues, entonces, bueno, fue una cosa así como que la misma dinámica te lo va diciendo y uno lo acepta, pues. Pero antes del 92, ¿tú ejercías algún rol, digamos, distinto como hermano mayor de aquel joven oficial? Bueno, hicimos la militancia, por lo menos recuerda que es un cuento más o menos conocido, que yo comencé a militar efectivamente en la izquierda desde muy temprano. ¿Mir, no? Y luego en el PRB, el partido de la Revolución Venezolana que dirigía Dublas Bravo, desde muy temprano, pues, comenzó esa militancia mía y llega un momento en que, por las circunstancias que se venían desarrollando, yo sirvo de enlace entre Hugo y el PRB, que fue el enlace directo de Hugo Chávez con Dublas Bravo. Y se inicia allí la organización de un verdadero movimiento cívico-militar. Ese es un punto que a mí me parece importante tener en cuenta en todo lo que es la historia de este proceso nuestro, ¿no? Porque aunque luego Dublas y Hugo se separan por diferentes circunstancias, inconvenientes de alguna naturaleza de las relaciones internas en lo que se estaba organizando, pero bueno, ellos se distancian, pero ya el movimiento cívico-militar había nacido. Y yo continúo en eso, ¿verdad? Yo se hizo la relación, yo seguía con el PRB y ellos, Hugo, con los militares en la organización interna, pero con esa relación estrecha, pues, incluso Hugo Chávez llegó a ser miembro de la dirección nacional del PRB por pocos meses, pero estuvo allí. ¿Hugo? Hugo. ¿Siendo militar? Como militar activo, por supuesto, de manera totalmente clandestina, exactamente. Pero, entonces, bueno, mi militancia era en el PRB y esa relación directa con Hugo, por razones obvias, y yo ayudaba, era una especie de correaje en esa etapa clandestina entre el mundo civil y el mundo militar. Pero el encuentro de Chávez con el PRB, con la izquierda, digamos, revolucionaria, radical, fue posterior a su ingreso en la academia militar, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Porque hay algunas tesis que se dejaron correr en algún momento de que Chávez había sido infiltrado en la academia militar por las fuerzas de izquierda para penetrar la fuerza armada, ¿no? Sí, él mismo lo desmintió en varias oportunidades, ¿no? Incluso hay una frase famosa de él mismo que se la dijo a Ramonet en la entrevista que se transformó en el libro Mi Primera Vida, pero también la menciona, si mal no recuerdo, en una entrevista que le dio a un periodista argentino que hizo un documental sobre presidentes progresistas de nuestra América, donde él dice, haciendo ese cuento, porque se lo preguntan, que eso era totalmente falso, pues que él no militaba en la izquierda, que no pertenecía al Partido Comunista, como habían dicho, ni a ningún partido de izquierda, que él en ese momento realmente cargaba ya algunas inquietudes, pero no militaba en la izquierda venezolana y que realmente él no sentía una real preocupación, por lo menos por la militancia y que su pasión era el béisbol. Pues incluso sabemos que él ingresó a la academia militar pensando en que, estando acá en Caracas, la sede de la academia militar, la sede principal, eso le iba a permitir ingresar al... buscar las vías, pues, de llegar hasta el béisbol profesional. Para Chávez, seguramente esa inclinación por el deporte le habrá nacido de su hermano mayor, porque tú siempre has sido, digamos, cultor del deporte, de la actividad física. Realmente no, yo no lo diría de esa manera, sino más bien por la influencia de algunos mayores, incluso nuestro padre. Nuestro padre fue un buen béisbolista en sus años de juventud. Hugo de los Reyes. Hugo de los Reyes, es zurdo como nosotros. Tú también eras zurdo. Sí, incluso es una cosa un tanto extraña. Es difícil, muy difícil a nivel mundial, porque yo lo investigué después, conseguir una familia con esas características nuestras, que el padre es zurdo, el hijo mayor y el segundo hijo también zurdos. Eso en las estadísticas mundiales es un porcentaje bajísimo. Pero bueno, entonces nuestro padre era buena primera base. Yo jugué primera, todavía juego algunas veces cuando se puede esos gol. Primera base y Hugo era pitcher y primera base también, que es la característica de los zurdos. Fíjate qué desafío, Adán, hacerte una entrevista, siendo tú el hermano de Chávez y no terminar hablando de Chávez, pero el foco aquí eres tú. Por eso yo he insistido mucho en el tema de tu rol como hermano mayor. Y más allá de lo político, en lo familiar. A ti que te tocó seguramente como hermano mayor disciplinar a tu hermano menor, ¿verdad? Este, orientarlo en la vida. ¿Cuándo te diste cuenta tú de que ese muchacho tenía unas potencialidades como las que finalmente mostró Chávez? Bueno, yo creo que desde siempre, ¿no? Yo siempre le guardé mucho cariño y mucha consideración. Y una de las cosas es que precisamente a él poco había que disciplinarlo. Porque él se establecía su propia disciplina. Así como para los estudios, para el deporte, él organizaba su vida de tal manera que le alcanzaba el tiempo para todo. Para la pintura, para la declamación, etc. Y todo lo cumplía. Y no es exageración, pues no es porque queramos ahora halagar a Chávez. Porque es así, es verdad. Desde muy joven, planificaba todas sus actividades, las cumplía y prácticamente en todo rendía bien, como se dice en el momento. Bueno, yo podría decir con toda humildad que de manera un tanto similar. Pero por supuesto que Hugo siempre, y después que tú tienes ya la adultez necesaria, la madurez necesaria para hacer como un examen retrospectivo. Chávez y Hugo siempre me superó en las cosas. Yo estaba ahí a la par. Nunca fui mal estudiante. También deportista, con regulares rendimientos. Pero yo tengo que reconocer que Hugo siempre estaba por encima del rendimiento de los muchachos de su época, de sus demás hermanos y sus amigos. No solamente de mí, sino que él realmente se destacó desde los primeros años, se destacó prácticamente en todo lo que hacía. Por ejemplo, en la primaria, nosotros todos los muchachos de su edad, aunque yo un año mayor y por tanto un año superior en la escuela, bueno, presentábamos los exámenes finales, por ejemplo, para hacer la referencia. Y Hugo presentó su primer examen final en sexto grado. Y porque su maestro consideró que como no había presentado exámenes finales, porque siempre pasaba eximido, en los años anteriores, y ya iba entonces a otra etapa, iba para el bachillerato, era bueno que tuviese la experiencia de presentar un examen final. Pero que también estaba eximido por las notas, ¿no? Que eran eximidos 19, 20, acumulado durante todo el año. Y en bachillerato fue igual. Es cierto que él tuvo un traspiés. Que él mismo, cuando se acordaba de eso, decía que no sabía exactamente por qué. Pensábamos que por las características del profesor que le correspondió. Pero bueno, cosas que también pasan, porque bueno, nadie es perfecto, ¿no? Bueno, hay que reconocer eso. Bueno, tú compartes un defecto con tu hermano, que eres magallanero, ¿no? Exacto. Aunque yo en mis primeros años fui de la Guaira. ¿Ah, sí? Ah, mira tú. Y me cambié a Magallanes por Hugo. ¿Ah, sí? Por eso me convenció. Pero entonces lo que te iba a decir, el traspiés que él tuvo en sus estudios, por ejemplo, y fue el único. Incluso ya en la Academia Militar, excelentes notas siempre, graduado en los primeros lugares, con la química. La química de quinto año de bachillerato, ni siquiera fue toda la química, porque la química de tercer año, de cuarto año, la estudió y la aprobó muy bien. Con la química de quinto año tuvo muchos problemas y bueno, y lo aplazaron. Es la única vez que Hugo tuvo una mala nota. Lo aplazaron en el examen final de quinto año de química, de tal manera que él fue a la Academia Militar con una materia de arrastre, como se dice. Ah, mira. Y entonces, y él quedó en la Academia Militar, aunque pasó todas las pruebas muy bien, tenía ese pequeño punto negativo allí. Y así como él, él recordaba que habían otros unos cinco o seis muchachos que estaban presentando ese examen previo para ingresar a la Academia Militar que tenían el mismo problema. Unos por matemática. Después de Chávez tuvo mucha química, pero con el pueblo venezolano. Y él entró, disculpame, entonces él entró a la Academia Militar por el béisbol. Efectivamente, quizás ese punto casi no se menciona, pero él iba con esa materia de arrastre. Aunque pasó bien con todo lo demás, la política que tenía en ese momento en la Academia Militar, eran los muchachos que tenían ese problema. Entonces, bueno, ¿eres deportista? Sí, entonces Hugo decía, eran como cinco o seis muchachos éramos, contándose él. Y uno dijo que era basquetbolista, el otro, voleibolista. Y él dijo, bueno, yo soy béisbolista. Ah, sí, tú juegas béisbol. Y lo llevaron al campo y le hicieron una práctica, tiró dos líneas, porque él también era buen bate, tiró dos líneas para el center field, para el rey field, y quedó porque jugaba béisbol. Y claro, después aprobó la química, o sea, hizo todo lo que hay que hacer en esos cursos. Oye, nada menos, ¿quién me está, no te imaginas, quién me está dando clase de química aquí para yo presentar mi examen de reparación? ¿Quién? Le digo, me dice Alejandro Irasábal. Ese era un profesor de aquí, del Pedagógico de Caracas, que había editado unos libros de química. Y eran dos libros, un libro de teoría y un libro de práctica. ¿Y ustedes estudiaban por eso? Con eso estudiábamos los muchachos de bachillerato prácticamente de todo el país, eran los libros de Irasábal. Le dicen, aquí está el profesor Irasábal, me está dando clases. Mire, ¿conservas esas cartas? Algunas de ellas están por allí, sí. Son interesantes, ¿no?, como para publicarlas. Sí. No tuvieran nada indebido. No, no hay. Y tú sabes que, como hacen en otras cosas, se pueden hacer unos tachones. Pero es buena idea. Voy a asumir eso como una tarea, hacer la recolección de las cartas para editarlas. ¿Y por qué estudiaste física? Bueno, fíjate, simplemente porque desde muy jovencito, también en el bachillerato, pues, desde que comencé a estudiar física, me llamó mucho la atención. Sobre todo porque son las leyes para conocer la naturaleza en su esencia. Y llegué a la ULA, fíjense, yo llegué a la Universidad de Los Andes pensando en estudiar ingeniería. Porque me gustaba y realmente era bueno, como se dice, en física y matemáticas sobre todo, ¿no? En esa época había muy poca orientación vocacional y yo no sabía que había facultades de ciencia donde uno podía estudiar física pura, que era lo que a mí más me llamaba la atención. Y llegué a estudiar ingeniería. O sea, estando allí ya en el segundo semestre de ingeniería, me entero que hay una facultad de ciencia. Voy, averiguo bien cómo es, cómo funcionaba, conozco los laboratorios y solicito el cambio de ingeniería para física. Y bueno, y de ahí hice lo que realmente sentía que me gustaba. ¿Tú sabes, pelo largo? Muy largo. Muy largo. ¿Qué significa muy largo? Bueno, más abajo de los hombros. ¿Ah, sí? ¿Y era hippie? Se puede decir que sí, pero un hippie revolucionario. Un hippie revolucionario. Era la época de los cabellos largos, los que tenía... Yo usé barba porque soy lampiño. Porque si me hubiese salido barba también la uso. Era la época, sobre todo en la referencia de los barbudos de la sierra. De los compañeros cubanos, de Fidel y de la revolución cubana. Y entonces nosotros por lo menos usábamos el pelo largo como símbolo de rebeldía. No por el hippie por el hippie, del paz y amor. Nuestro pelo largo era un pelo de rebeldía. Y por eso de la militancia en la izquierda revolucionaria de la época. La izquierda revolucionaria de la época tenía, o tiene, no sé, tú me dirás, cierta aprehensión con lo militar. Porque se asoció históricamente a las dictaduras militares, a los golpes de Estado, al peregrimenismo. Sí, sí, sí la tenía. Sí la tenía, por lo menos lo que conocimos en ese momento. Y quizás es un reconocimiento que hay que hacerle también a Douglas Bravo. Que por cierto, falleció hace poco, ¿no? Y aunque él se apartó de la revolución bolivariana, se apartó de ese contacto inicial que tuvo con Chávez. Yo particularmente le guardo un gran reconocimiento. Pues creo que fue un gran luchador y un hombre muy inteligente, gran planificador, estratega. Y entonces, precisamente, Douglas era uno de los pocos dirigentes de la izquierda venezolana que no sentía esa aprehensión por los militares. Al contrario, él decía, allí hay militares patriotas. Habrá de derecha, como en todas partes, como en todo sector de cualquier comunidad. Pero allí tiene que haber militares patriotas. Porque además la gran mayoría viene de los sectores populares. Son hijos del pueblo. Y con esa tesis, comenzamos nosotros a trabajar la necesidad de organizar un movimiento cívico-militar para poder tener verdaderas opciones de poder en esa lucha revolucionaria. Y cuando Chávez entra en la academia militar, ¿tú piensas lo mismo que hubiera pensado la izquierda tradicional, radical, o pensabas ya como dublas? Tenía, no, yo tenía prácticamente la misma posición que se manejaba en partidos como el MIR, que era donde yo militaba, donde yo me formé. Pues era un muchachito de 16, 16 años cuando empecé a militar. Y cuando Hugo entró a la academia de 17, yo tenía 18. Ya yo estaba en la Universidad de los Andes, pero seguía militando en el MIR. Entonces, mi posición era prácticamente la misma. Entonces, incluso yo no quería que Hugo se fuese a la academia militar, precisamente por esa... Por esa aprehensión de la academia militar. Y mi idea era que él se fuese conmigo a la Universidad de los Andes. Incluso ya yo había hecho gestiones para conseguirle un cupo en la universidad. Y, bueno, a mí no me gustó, realmente no me gustó, pero le respeté su decisión. Y sobre todo porque tenía ya esa idea de que, bueno, Hugo militar. Incluso recuerdo que en esos primeros años lo conversamos. Yo le decía, mira, si aquí revienta una revolución parecida a la revolución cubana, si se fortalece la lucha armada, si nosotros tenemos que tomar el poder por la vía armada, imagínate, y tú en el ejército, y tú y yo nos tenemos que enfrentar, ¿tú no piensas en eso? Y yo le decía, no, no lo he pensado, pero yo estoy seguro que eso no va a pasar. Y con eso él se salía de... Pero realmente, bueno, afortunadamente pasó lo que pasó. Que yo creo que Dublas, no creo no, sino que la historia ha demostrado que Dublas tenía razón. Y por eso se origina ese enlace, porque llega un momento que Hugo, decepcionado de lo que estaba pasando dentro de la Fuerza Armada, él quería hacer cosas innovadoras y no se lo permitían. Y entonces llegó un momento que él estaba decepcionado, pues, y ya ha ingresado de la academia militar, ya como teniente del ejército venezolano, él decidió pedir la baja. Y nos conseguimos en Barinas, un diciembre, eso debe ser el 76, 77 por allí, del siglo pasado. Y él me dice, pues, que ya él es la decisión que tiene tomada, porque teníamos meses que no nos veíamos. Nos conseguimos en esas vacaciones dicembrinas, y yo le digo, no, tú no te puedes salir de la Fuerza Armada, ahora soy yo el que no quiero que tú te salgas. Me dice, no, yo voy a pedir la baja y entonces ahora sí, ayúdame a conseguir un cupo en la ULA para yo estudiar ingeniería. Y entonces ahí es cuando le confieso, porque nosotros compartíamos muchas cosas y conversábamos de todo lo que hacíamos, pero esa parte clandestina yo no se la había comunicado a él, porque era mi deber como militante mantenerla clandestina, aunque tenía en él toda la confianza, pero era mi disciplina de militante. Pero en ese momento yo le digo, mira, nosotros estamos en el PRB discutiendo esta línea del movimiento cívico-militar, y precisamente estamos buscando elementos, yo no he hablado de ti, porque tenía que decírtelo antes, y no había pensado decírtelo en este momento. Yo considero que había que, o yo tenía que esperar un poco más, porque bueno, estamos en plenos debates, como esperar tener más claras las ideas, y yo no pensaba decírtelo ahora, pero como tú dices que te vas a ir de la Academia Militar, perdón, de la Fuerza Armada, porque ya era teniente, como te dije, que tú vas a pedir la baja, no, te necesitamos ahí, porque yo creo que tú eres un elemento revolucionario. Y yo creo que tú puedes trabajar con vosotros. Y bueno, le di mis argumentos, y entonces él me dice, bueno, si es así, sí me quedo. Y entonces, bueno, yo lo que necesito ahora es participarle a mis jefes del PRB, que existes tú, porque yo tampoco, así como a él no le había dicho lo que estábamos discutiendo, lo que hablábamos del movimiento cívico-militar, tampoco le había dicho a mis jefes que yo tenía un hermano dentro del ejército. Eso no lo sabía nadie. Y yo ahora les voy a decir, y bueno, todo lo que conversamos es que tú estás dispuesto. Y así fue, fui a Mérida, le dije a mis jefes de allá del PRB en Mérida, incluso me dieron como un pequeño regaño en el sentido, bueno, si estamos discutiendo esto, porque tú no nos habías dicho que tenías un hermano y además con esas características. Y bueno, yo consideré que no era el momento. Bueno, está bien, y si él quiere, está dispuesto, hagamos la conexión. Y lo hicimos. Adán, ¿cuál era el plan del PRB en ese momento con los militares? ¿Un alzamiento militar, una rebelión? ¿Cómo era? Era acumular fuerzas, lograr esa conexión cívico-militar, es decir, trabajar para tener un movimiento muy fuerte en lo civil, así con el apoyo popular y con el apoyo de líderes militares y de fuerza militar en definitiva, trabajar para lograr acumular una buena cantidad de fuerza cívico-militar y hacer un alzamiento militar parecido al 4 de febrero del 92. Eso era lo que se discutía. Y el 4 de febrero del 92 viene de ahí. Porque luego, como te decía, sucedieron diferentes cosas que llevaron a separarse a Hugo de Dublas. Y Dublas tomó prácticamente otro camino. Y Chávez y todos los que estábamos con él, tanto los del ámbito militar como los del ámbito civil, seguimos con el mismo plan. El plan era el mismo. Luego, sobre el camino, por supuesto, hubo reajustes, hubo que, digamos, replanificar, pero la columna vertebral era prácticamente la misma. Y eso llegó al 4 de febrero del 92. ¿No creían ustedes válida la vía electoral en aquel momento? En ese momento, no. En ese momento pensábamos que era un sistema tan corrupto, tan desgastado, que no había posibilidades por allí. Vamos, después de la pausa, a Adán Coromoto, a hablar sobre el presente y comparar las situaciones de aquella época con la actual. ¿Te parece? Claro. Vamos a la pausa y venimos con Adán Coromoto Chávez Frías. Adán Coromoto Chávez Frías. Ya vamos a hablar de actualidad, como lo dijimos antes del corte. Pero quisiera que comentaras un poco sobre este lugar donde estamos. Tú nos recomendaste hacer la entrevista en este espacio porque tiene una significación para ustedes. Sí, efectivamente. Era el espacio que más le gustaba a Hugo en esos años donde la casona funcionó como la residencia presidencial. Que fue prácticamente desde el 99 hasta el 2004. Después él decidió mudarse al Palacio Miraflores y allá tenía su habitación y sus sitios de trabajo. Pero aquí pasó esos primeros años y en este local, precisamente, o en este sitio, él se paraba más o menos allá al lado del poste de la luz aquel que está al fondo. Y desde allá, él apreciaba todo este escenario. La primera vez que me lo dijo, me llamó. Estábamos trabajando aquí en estos espacios. Me llamó y me dijo, párate aquí, Adán. Me paré yo a su lado y me dice, ¿a qué se te parece este sitio? Y miraba así hacia los lados y yo miraba también y primero no caía yo en cuenta que era lo que él quería decirme, ¿no? Y que, ¿a qué se te parece el sitio? Pero mira bien, mira bien. Y de repente, entonces, aquí tenemos un ciruelo, a mi izquierda. Allá al frente está un mango. Y más o menos coincidiendo con el sitio donde él se paraba y, por supuesto, un poco más atrás para poder apreciar ese árbol que se parece a un matapalo. Que esa distribución existió en el patio de la casa vieja. Decimos nosotros el patio de la casa de la abuela Mamá Rosa, donde nos criamos. Y entonces, esa era la similitud que él hacía. Esto se parece al patio de la casa vieja. Y le encantaba estar aquí en este sitio. Esa Venezuela de la que ustedes vienen, profunda, de la varina, del campo, ¿no? Con Chávez viene y toma el poder con el pueblo venezolano en el año 98. Había habido muchos otros presidentes del interior del país, pues. Pero en el caso de Chávez viene y trae toda una cultura, una manera de ver el mundo, la declamación, la música, las referencias a la vida campesina. O sea, todo eso fue un choque también para ustedes, Adán, encontrarse al llegar a Caracas en el poder político con este mundo caraqueño. Dirías tú como el choque con otra cultura, aunque en el mismo país. Es posible que sí, pero la dinámica era tan fuerte que yo creo que no tuvimos tiempo para darnos plena conciencia de eso. En algunos momentos, pues en mi caso particular, yo sentía que había algo que como que no entendía bien, que no asimilaba en el momento, precisamente por esa diferencia cultural, vamos a llamarla así. Pero eso rápidamente se fue resolviendo precisamente por esa dinámica tan intensa que nos correspondió, ¿no? Esos primeros años fueron muy acelerados. Tú fuiste secretario de la presidencia, ¿no? Sí, en aquella época heredamos en la Cuarta República la figura del secretario privado. El primer secretario privado de Hugo fue Raúl Isaías Baduel, después el compañero Aguilera. Y Hugo me llamó en algún momento, yo estaba en la vicepresidencia con el compañero, el primer vicepresidente. Isaías Rodríguez. Con Isaías Rodríguez, exactamente. Y entonces una tarde él me llama, Hugo, me dice que vaya al palacio, que quiere hablar conmigo algunas cosas. Cuestión que siempre hacíamos, ¿no? A ese Iván, y como era costumbre, comenzó preguntándome por la familia, etc. Y ya después de una hora y tanto de conversación, cuando yo pensé que estábamos terminando ya esa conversación, entonces él me dice que me necesita allí como secretario privado, manda a llamar a Aguilera, y le dice a Aguilera, le entregas a Adán, y tú te vas a ir a otro cargo. Que era una figura distinta al ministro de la secretaría. Sí, exacto. Existía, en ese momento no había tampoco ministro de secretaría, sino dirección general, se llamaba, del despacho. Y que cuando yo llegué era Elías, Elías Agua. Después fue Diosdado, o ahora quizás tengo una duda histórica ahí, o fue Diosdado primero y Elías después. Lo cierto es que el que ocupaste tú fue el cargo de Blanca Ibañez, ¿no? Secretario privado. Algo así. Pero menos mal que antes estuvo Isaías y después Aguilera y luego estuve yo. Pero de allí yo salí al Instituto de Tierra, Chávez también se aprobó la ley de tierras en esos días, y él entonces luego me dice que me necesitaba allí como presidente fundador de ese nuevo instituto para comenzar a hacer realidad la maravillosa ley de tierras, ¿no? La lucha contra el latifundio, etc. Y en esos interines entonces se transforma la dirección general del despacho en ministerio y se elimina a la secretaría privada. Entonces después de estar en el Instituto de Tierra, allí me agarró el golpe de estado del 2002. ¿El día de tu cumpleaños? Exacto, el 11 de abril del 2002. ¿Cumpliste 49 años ese año? Exacto. Entonces, pero unos meses después del golpe de estado, entonces me llamó para que yo fuese a trabajar nuevamente con él y ya era ministro, existía ya el ministerio del despacho. Mira, ¿y el hecho de ser su hermano mayor te daba a ti cierta inmunidad para que no te armaran los zafarranchos que le armaban a los subalternos que no cumplían con la expectativa? Ninguna. Yo sufrí igual que todos los demás. Y fue precisamente, dada tu pregunta anterior, quizás ahí exactamente desde que comencé a trabajar con él en Miraflores, o bueno, con él directamente como presidente, primero como secretario privado y después como ministro del despacho. En esos momentos fue cuando me di cuenta exacta de lo que tú preguntabas ahora. Pues, ¿cuándo fue que asumí que aunque yo soy el hermano mayor, tenía que subordinarme a...? ¿Cuál fue el primer regaño que te dio Chávez? No recuerdo, pero fueron varios. ¿Varios? Ya que preguntas eso, yo creo que esto nunca lo he contado. En esos días, antes de que el MAS, el movimiento al socialismo, que otras veces yo, sobre todo en las campañas de allá en Barinas, yo le decía, deberían cambiarse el nombre. ¿Cómo es que un partido que se llame movimiento al socialismo va a estar aliado con la ultraderecha? ¿Verdad? Deberían cambiarse el nombre. Pero bueno, ese es otro tema. Bueno, estábamos en esos días que el MAS, la directiva del MAS, estaba con unas exigencias extrañas. Y bueno, después nos dimos cuenta que era porque se querían separar de la revolución. Ya tenían su plan de incluso metidos directamente en toda la organización del golpe de Estado del 2002. Esto que te estoy contando fue antes del golpe de Estado, pero unos meses antes. Entonces hay una reunión que había solicitado la dirección general del MAS, encabezada por un paisano barinés, pero que es un tipo, bueno, de la peor calaña, Rafael Simón Jiménez. Estudió junto con Chávez, ¿no? En el Liceo Lery. Estudió con Chávez, sí. Creo que estudió conmigo un año y lo aplazaron y después estudió con Chávez. Pero eso, nos conocemos desde el Liceo Lery, allá de Barinas. Entonces él había solicitado la reunión y se hizo la reunión allá en el salón del Consejo de Ministros. Y entonces Hugo llegó a esa reunión con traje y corbata, como iban todos los del MAS, que iban con toda su parafernalia. Y yo no sé por qué, no recuerdo exactamente por qué, yo me descuidé y no me puse traje. Yo estaba con una chaqueta, digamos semiformal, y ellos estaban bien formales. Entonces cuando Hugo, estábamos entrando a la reunión, yo lo esperé en la entrada, y cuando me vio, me tiró una mirada que me fulminó. Pero ahí no me dijo nada, ¿no? Pero bueno, se realizó toda la reunión. Y ahí él salió muy molesto porque este tipo, sobre todo Rafael Simón Jiménez, grosero, con los planteamientos que hizo, le faltó el respeto, una cosa terrible fue esa reunión. Y bueno, Chávez siempre pues muy ecuánime, le dijo lo que tenía que decirles, y con su estatus de presidente. Pero por supuesto que ahí prácticamente se definió el rompimiento, que ya era un hecho porque ellos ya estaban en el MAS, me refiero. Ya lo habían decidido separarse y ya estaban, como también te dije, ya involucrados en el golpe de Estado del 2002. Entonces él sale molesto de allí por la forma como se desarrolló la reunión. Pero también estaba el precedente que él me vio, y yo era el único que no estaba formal en la reunión. Estaba ahí al lado de él, acompañándolo y tomando notas. Y entonces cuando salimos de allí, bueno, comentando el desarrollo de la reunión, entonces, y tú además, ¿cómo es posible que una reunión tan importante como yo la consideré? Pues para ver si esta gente entraba en razón, todos formales y tú así, informal, ¿por qué? Y tal, bueno, por ejemplo, ese fue un regaño, bueno, está bien, discúlpame, pues. Pero el Chávez hay que reconocer que, como tú decías, armaba muchos líos, pero si no todos, la gran mayoría con razón. Y luego también él tenía una manera muy particular de pedir disculpas. Entonces, siendo presidente, y no solamente conmigo, con sus ministros, sus ministras, después de armar un lío, como se dice comúnmente, a las horas, al rato, él buscaba la manera. Él no te iba a llamar y te iba a decir, Ernesto, discúlpame, porque él sabía que tenía razón. Pero él te llamaba por teléfono y te echaba un chiste, se reía contigo, o sea, que ya tú te dabas cuenta que aquello había pasado y que él no iba a quedar bravo contigo. Ya se fue un reclamo, un reclamo, y tú verás si corriges, si no corriges, y tal, dependiendo de lo que se tratase. Pero entonces ya eso para él, eso había pasado y tú seguías siendo su amigo, su ministro camarada, en el caso mío, bueno, su hermano querido, que aquello no trascendía. Vengamos al presente, Adán. Tú estabas describiendo una situación en la que, de muy joven, ustedes no consideraban que había condiciones para la participación electoral, sino que más bien apostaban por una insurrección militar. Hoy día en Venezuela estamos en puertas de unas elecciones regionales, en noviembre, y hay todo un debate en el campo de la oposición sobre la participación o no en esas elecciones, y en general en la vía electoral, que abandonaron para tomar el camino de la insurrección, de las llamadas sanciones, del bloqueo, la aventura, todo este expediente que conocemos. ¿Tú puedes establecer algún tipo de comparación entre aquel momento y este, de cara a ese debate que tiene esa parte del país? Yo lo que te diría es que son situaciones totalmente diferentes, ¿no? Porque efectivamente en aquel momento nosotros veíamos que no había posibilidad cierta a través de la vía electoral, porque el sistema electoral, igual que todo el país, o el gobierno, para decirlo más claro, era una cosa muy corrupta, pues, y que era voz populi que las elecciones votasen los miembros de un determinado partido, como votasen, o el pueblo, pues en general, votase como votase, ganaba Acción Democrática o ganaba COPEI, porque era la forma como se habían repartido el país y los acuerdos a los que ellos internamente habían llegado dentro del tristemente famoso pacto de punto fijo. Ahora, eso es lo mismo que dicen algunos factores actualmente, dicen, no, esto es una cosa demasiado corrupta y votes por quien votes, igual va a ganar el PSUV. Pero ellos lo dicen y no tienen pruebas. Recuerda que todavía estamos esperando las pruebas, ¿cuántos años han pasado? Desde el referéndum revocatorio... ¿En el 2004? Ajá, Ramos Alú salió diciendo que en 24 horas iban a presentar las pruebas del fraude que se había cometido en el Consejo Supremo Electoral, el Consejo Nacional Electoral. No tienen ninguna prueba, en cambio en aquella época sí, porque eran descarados incluso. Recuerda el cuento del propio Chávez, que él siendo capitán, le tocó estar en el Plan República y él mismo veía cómo cuando salía un voto del Partido Comunista en aquellas mesas del sitio donde él estaba, decían los tipos así descaradamente, y se lo ponían en los votos cuando eran con las tarjetas, le ponían el voto en el montoncito de Acción Democrática. Y después al rato salía otro y... y lo ponían en el montón de Copey. Entonces eso era público y notorio. Mira que por cierto que tu papá fue copellano, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo fue ese choque entre la, digamos, la aversión por la Cuarta República y la militancia copellana del viejo? Bueno, el papá fue un militante muy tranquilo, pues él no... por ejemplo, él sabía o tenía idea de en lo que yo andaba, como militante de izquierda en aquellos años, sobre todo de estudiante universitario. Y nunca me recriminó o trató de decirme algo en contra de eso, ¿no? Y nosotros también le respetábamos su militancia, incluso el único hermano que él tiene, que todavía está vivo, están vivos los dos viejos, y el hermano mayor de él es seis años mayor, y papá acaba de cumplir 88. Era militante de Acción Democrática. Y más bien con el tío tuvimos algunas discusiones en algunos momentos, ¿no? Pero sin pasar a mayores, digamos, siempre hubo mucho respeto. En ese sentido. Y quizás lo más importante de papá es que también él estuvo, antes de ser copellano, fue militante del MEP. Y pasó varios años como militante de esa organización. Después, seguramente, algunas circunstancias particulares, de las cuales nunca hemos conversado, él decidió ingresar en COPEI. Pero otra cosa importante es que inmediatamente que sucede el 4 de febrero del 92, y comienza a organizarse el MBR 200 en la calle, papá inmediatamente comenzó a apoyarnos así, abiertamente, y corriendo todos los riesgos que sabemos se corrían en esa época. ¿Sabes qué? En el mundo de las especulaciones se llegó a decir, incluso a publicar en algún periódico, que supuestamente Chávez se llamaba Hugo Rafael, porque era ahijado de Rafael Calderón. Eso es parte de las especulaciones. ¿Por qué se llamaba Rafael? Por un abuelo, abuelo Rafael Infante, realmente el abuelo materno, el papá de mi madre, que era hijo de Maizanta. Adán, hoy, ¿cómo estás viendo las cosas en Venezuela? Bueno, enlazándolo con lo que veníamos diciendo de los procesos electorales, hoy día es totalmente diferente a lo que vivimos en aquella época. La oposición dice que se cometen fraudes en las elecciones, pero nunca han presentado ninguna prueba. Entonces, yo estoy seguro que es totalmente lo contrario, porque lo hemos vivido directamente. Tenemos un sistema electoral de los más modernos del mundo. Y la mayoría del pueblo venezolano lo sabe. Y por eso, a pesar de todas las dificultades que nos han creado, el pueblo sigue mayoritariamente asistiendo a las elecciones los días que corresponden y apoyando, además, mayoritariamente al gobierno bolivariano. Y sin ninguna duda, para mí, reconociendo el trabajo que viene haciendo el hijo de Chávez, el presidente Nicolás Maduro, el pueblo manteniendo con mucha fuerza ese legado, ese espíritu de Chávez, ese espíritu que está por aquí, en estos espacios. Entonces, la situación no es fácil, sobre todo por las dificultades que nos han creado, como decía, sabemos los intentos de golpe de Estado de todo tipo, todo ese guión de guerra no convencional que nos han aplicado durante todos estos años, el guión de golpe continuado, como también se llama, y que en estos últimos años se ha sentido más fuerte a través de la guerra económica, esa guerra económica financiera, el bloqueo, que nos ha creado dificultades fuertes, y por supuesto que el pueblo siente esas necesidades de alimentos, de medicinas, porque no nos permiten importar, porque nos tienen cerrados prácticamente todos los caminos económicos financieros. Con grandes esfuerzos se han ido consiguiendo rutas que han permitido solucionar, con el apoyo de países hermanos, amigos, tanto de acá, de nuestro continente, como de otras partes del mundo, y se van resolviendo las situaciones. Pero por supuesto que hemos pasado momentos críticos, todavía la situación es difícil, y sin embargo, alguna gente se pregunta, ¿y cómo es que el pueblo mayoritariamente sigue apoyando a un gobierno que recibe tantos ataques y que tiene tantas dificultades creadas por ese cerco económico financiero del imperialismo? Bueno, bueno, para mí, el espíritu de Chávez, el legado de Chávez, que el pueblo mayoritariamente lo tiene bien claro, pues el pueblo sabe por qué las dificultades. Tú llamas, acabas de llamar al presidente Maduro el hijo de Chávez, tú que eres hermano de él. Sí. ¿Tú, en qué te basas para darle ese calificativo al presidente? ¿Por qué Chávez lo ungió en aquella locución del 8 de diciembre, o el desempeño que el presidente Maduro ha tenido en estos años, o ambas cosas? Ambas cosas, ambas cosas, porque todos nosotros, los revolucionarios, las revolucionarias, los bolivarianos, las bolivarianas, los chavistas, las chavistas de este país, asumimos lo que Chávez nos dijo ese 8 de diciembre. Y bueno, lamentablemente sucedió el desenlace que conocemos, porque yo creo que esa mayoría de pueblo chavista, como me pasó a mí mismo, pensábamos que el presidente Chávez, el comandante, iba a tener la fortaleza necesaria para superar esa enfermedad. Bueno, lamentablemente no fue así, y dada la circunstancia que él mismo sabía que tenía, que era una situación muy grave, bueno, él decidió decirlo públicamente, que pasara lo que pasara, ante cualquier circunstancia, apoyáramos a Nicolás Maduro. Y bueno, y fue lo que hicimos, pues. Pero después de eso, bueno, acompañamos a Nicolás en esa campaña muy corta y muy dolorosa, como sabemos, y bueno, el pueblo y los chavistas decidimos cumplir con el mandato de Chávez. Y de ahí en adelante hemos visto como efectivamente Maduro, Nicolás, con mucha fortaleza, con mucha claridad en el proyecto, en lo que se está haciendo, consciente de las dificultades, corriendo graves riesgos, porque incluso han intentado asesinarlo, ha ido cumpliendo con ese legado de Chávez, pues le ha ido cumpliendo al pueblo, le ha ido cumpliendo a la revolución, y por eso es entonces que el pueblo sigue apoyando este proceso, y por eso yo creo que es justo que lo llamemos el hijo de Chávez. Ahora, hay quienes han establecido una distancia entre el gobierno de Chávez y el gobierno de Maduro, y también buscan distinguir al chavismo de lo que llaman el madurismo. ¿Tú cómo ves eso? Yo creo que son intentos de tanto a lo interno como a lo externo, y sobre todo a lo externo, de dividirnos. Esa ha sido una metódica que ha usado el enemigo de todas las revoluciones desde siempre, intentar infiltrar elementos en un proceso para dividir, y elementos que son, en algunas épocas, fueron elementos físicos, que desempeñaron la función de quinta columna, como se les conoce, los divisionistas. Hoy día existen todavía esos elementos, pero el enemigo se basa fundamentalmente en los elementos modernos, de comunicación, las redes sociales, las falsas informaciones, etcétera, etcétera. Pero es la misma idea, pues, intentar dividirnos. Y yo estoy seguro que por ahí viene la situación. El mismo presidente Nicolás lo hemos oído en diferentes oportunidades decir, que aquí no existe madurismo, ¿verdad?, y lo dice con mucha responsabilidad y con mucha claridad ideológica, que así lo siento yo, y o sea, que además con mucha honestidad, pues, para decirlo más claramente. Y que aquí lo que existe y existirá siempre es chavismo, y chavismo en ese sentido de la palabra que no es idolatrar al líder, sino que es el sentimiento de un pueblo, es un proyecto ideológico y político, ¿no?, el chavismo, o bolivarianismo-chavismo, también podemos decir, ¿verdad?, porque es ese proyecto, pues, para la libertad y la soberanía de nuestro pueblo. De tal manera que yo pienso eso, que son intentos de algunos interesados, tanto a lo interno, pero sobre todo a lo externo, de dividir nuestras fuerzas, de crear confusiones. Entonces, aquí, comenzando por el presidente Nicolás, yo estoy seguro, somos todos militantes del proceso revolucionario que dirigió y que dirige y que seguirá dirigiendo Hugo Chávez. Mira, ¿y no hubo una división en la familia Chávez en este proceso electoral interno pasado allá en Barina, donde fue candidato, ganador tu hermano Argenes, y también un sobrino tuyo? Yo no diría que fue una división, fue un proceso, bueno, cumpliendo con el reglamento que aprobó el partido y el sobrino, que tiene el mismo nombre de Hugo, por cierto, del comandante, es Hugo Rafael Chávez, solamente que el segundo apellido es el diferente, este muchacho es Terán, no es Frías, el apellido de la mamá, por supuesto, militante de la juventud desde hace años. Entonces, incluso yo sé que no fue una decisión de él, aunque yo no estuve involucrado directamente en el proceso por razones obvias, estaba en La Habana. Yo sé, porque por supuesto busqué información, porque sí, se presentó una cierta situación interna y algunos más que descontentos, como confundidos, porque era lo que estaba pasando. Yo sé que no fue una decisión particular del muchacho, sino, digamos, la juventud, como un, ¿cómo decirlo?, la juventud que tiene sus propias particularidades, pues la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, me refiero, y que forma parte de todo el proceso y del partido, pero tiene sus líneas autónomas, decidieron participar con Hugo Chávez Terán como precandidato a la gobernación, cumpliendo los reglamentos establecidos. Yo creo que eso se aclaró en el camino y, bueno, se realizó el proceso como está establecido y sacó la mayor cantidad de votos, salió favorecido el actual gobernador, mi hermano Argenis, y, bueno, el sobrino, pues, aceptó, ya lo dijo públicamente, acepta los resultados y va a trabajar como vamos a trabajar todos, muy unidos por la victoria, no solamente del candidato en Barinas, sino de todos los candidatos y candidatas a nivel nacional, porque ya pasó el proceso interno y ahora es trabajar con mucha conciencia, con mucha unidad, para que las fuerzas bolivarianas y chavistas sigan siendo inmensa mayoría a nivel nacional, como lo somos, pero en este caso con la representación elegida por el propio pueblo, de todos los gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, etc. Ya estamos en recta final, Adán. Tú eres embajador en Cuba. Así es. Cuba siempre es noticia, desde el año 59 esta parte, pero particularmente en los últimos meses, a partir del mes de junio, julio, perdón, cuando hubo unos hechos de violencia, de disturbios inéditos en varios lugares de la isla. Tú, que has estado allá, ¿qué nos puedes decir sobre lo que está sucediendo en Cuba, por supuesto con las limitaciones que te da tu condición diplomática? Sí, no, eso está muy claro. El propio presidente Díaz-Canel ha dado las informaciones públicamente, algunos de sus ministros, el canciller Bruno, eso forma parte del mismo guión que nos aplican a nosotros acá y que le han venido aplicando a Cuba desde el 59 del año, del siglo pasado, perdón, desde el año 1959. Ahora, adaptándolo a estos tiempos, pues, ese guión de guerra no convencional del imperialismo y sus aliados. Y hechos como esos, que tú estás recordando, se presentaron en otros momentos. Quizás en aquella época no les dieron tanta cobertura mediática como ahora, porque es eso, pues, es la guerra mediática para intentar crear confusiones en la población cubana, pero sobre todo la matriz internacional. Hubo algunas protestas en algunas provincias, con poca gente realmente, porque por supuesto que allá hay un sector de oposición en Cuba, pero es minoritario, y valga la expresión, bastante minoritario, ¿verdad? Y bueno, pero aprovechando estas dificultades creadas, muy parecidas a las que nos han creado acá, ese es un pueblo que viene sufriendo esas limitaciones desde hace casi 60 años, porque entonces es el bloqueo, el cerco económico financiero, que impide la importación de alimentos necesarios, de medicamentos, la materia prima para fabricar sus propios medicamentos, por ejemplo, que Cuba viene haciéndolo desde hace muchos años con un gran desarrollo científico-tecnológico, siendo una isla pequeñita y bloqueada, pues, con 11 millones de habitantes que tiene la isla, y viene desde hace años con un gran desarrollo científico-técnico enorme, pues, prácticamente de primer mundo, para decirlo de esa manera. A pesar de tener dificultades para, entre otras cosas, importar las materias primas necesarias para la fabricación de alimentos y de otros insumos, ¿no? Pero en estos últimos tiempos, pues, aprovechándose de esas dificultades creadas, algunos sectores de esa oposición minoritaria que existe allá, siguiendo instrucciones del imperio, intentaron, han intentado crear algunas protestas violentas en algunas provincias, pero con muy poca participación, y efectivamente el gobierno, desde mi punto de vista, lo ha tratado muy bien, eso inmediatamente fue controlado, el propio presidente Díaz-Canel fue a uno de los sitios, a una de las plazas donde había una cierta cantidad de gente reunida, y les explicó la situación, llegaron a algunos acuerdos, hubo algunos de estos manifestantes muy violentos, pero que son así, parecidos a los de aquí, son prácticamente sicarios pagados por el imperialismo, que existen allá también, muy pocos, pero existen. Bueno, se les aplicó la ley, o sea, el Estado les ha aplicado la ley, pero sin violar los derechos humanos, que es una de las cosas que dicen a nivel internacional. Es decir, que allá eso, desde los primeros momentos, todo se controló, y el país con algunas dificultades, por lo que ya te decía, pero recibiendo además gran apoyo internacional, nosotros mismos, desde aquí, desde Venezuela, a través del convenio Cuba-Venezuela, el gobierno venezolano ha enviado algunos donativos, en medicamentos, en alimentos, para ir paliando la situación del pueblo cubano, pero también han recibido apoyo directo de Bolivia, de Nicaragua, de México, de Rusia, y entonces ahí el gobierno va llevando una situación que es creada, pues, y que estos intentos de protesta forman parte de ese plan de intentar desestabilizar el gobierno de alguna manera, pero sobre todo, como te decía, crear una matriz de opinión internacional, haciendo creer que en Cuba hay una gran revuelta social, que están a punto de tumbar al gobierno, y creando una matriz internacional de supuesta violación de derechos humanos, y otras de estas situaciones, que quiere utilizar el imperialismo para posibles injerencias de cualquier tipo. Pero eso todo está controlado, incluso una de las cuestiones que han usado, que ha sido lo más fuerte, pues, la guerra mediática internacional, han utilizado estos llamados ahora influencers, que hacen unos trucos técnicos virtuales, donde la gente que recibe los mensajes piensa que esos mensajes en contra del gobierno, denunciando violación de derechos humanos, etc., están siendo emitidos desde la propia isla, y resulta que son emitidos desde fuera, pero hay un truco tecnológico ahí que permite hacer eso, todo ello lo han utilizado, pero en definitiva, allá la situación es normal, el pueblo cubano es un pueblo sumamente consciente, como sabemos, la gran y la inmensa mayoría defendiendo el legado de Fidel Castro, en el caso específico del pueblo cubano, y bueno, con esas dificultades creadas, pero un pueblo que sigue avanzando, que sigue adelante, y que sigue defendiendo y construyendo revolución. Bueno, Adán, hemos llegado ya al final, quisiera un mensaje tuyo para quienes nos han acompañado. Bueno, mira, mi mensaje sigue siendo el mismo, que dos cosas diría yo en este momento, por la forma como se ha desarrollado la entrevista. Primero, que nosotros debemos continuar con mucha conciencia revolucionaria, con mucha disciplina, con mucha unidad, todos los chavistas y todas las chavistas, defendiendo el legado de Chávez, y por tanto defendiendo la revolución, defendiendo el gobierno que dirige el presidente Nicolás Maduro, el hijo de Chávez, como ya mencionamos, porque no hay otro camino, pues el camino que nos corresponde con errores, que según totalmente se han cometido, ¿y quién no comete errores? Todos cometemos errores, en lo individual y en lo colectivo, pero bueno, pendiente de analizar y corregir lo que haya que corregir, pero en definitiva, seguir por el camino de la construcción socialista que aquí llevamos. Entonces, mucha conciencia, mucha disciplina, mucha unidad, y sobre todo para este proceso de elecciones que tenemos en puerta, y de ahí en adelante continuar ese camino al que ya hice referencia. Y el otro tema, bueno, en lo internacional, pues dada la tarea diplomática que estoy desempeñando, pero además, como ustedes saben, soy el vicepresidente para los asuntos internacionales del partido, precisamente el Partido Socialista Unido de Venezuela, hemos venido haciendo allí una gran labor, que es cumplir esa otra parte del legado de Chávez, que viene del legado del padre libertador, el internacionalismo revolucionario. Entonces, todos los chavistas, todas las chavistas, bolivarianos, bolivarianas, debemos tener en la mente y en el corazón siempre un espacio, además de toda la coyuntura que estamos llevando aquí en el país, el espacio necesario para trabajar en función de ese internacionalismo revolucionario, porque es seguir buscando la unidad de los pueblos para entre todos seguir avanzando en la construcción de socialismo, que es lo que va a salvar al planeta. Y esa es una construcción a nivel continental y a nivel mundial. Eso no debemos descuidarlo bajo nada. Es decir, nosotros solos, por ejemplo, no podemos construir el socialismo para que se mantenga y funcione como debe ser en un país como Venezuela. Por cierto... Sí, solo no podemos. Por cierto que te toca ahora trabajar con un nuevo canciller, que es Félix Plasencia, luego de varios años con Jorge Arreaza, ¿no? De los cambios anunciados ayer, ¿no? Entre otros cambios ministeriales. Exacto. ¿Qué te parece ese movimiento? Bueno, yo lo apoyo, pues, porque es una decisión del presidente y bienvenido sea. Pues, todos los cambios son necesarios. Y, bueno, Félix es un gran compañero también. Esperaremos, imagino que nos llamará a algunas reuniones, aunque sean virtuales. Pero también estoy seguro que la línea internacional del gobierno que dirige la cancillería, pero que el responsable directo es el presidente, pues va a seguir siendo prácticamente la misma. Muy bien. Gracias, Adán. Éxito, hermano. Muchas gracias. Gracias a ti. Y a ustedes, amigas y amigos, muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión, que es la número 50 de este espacio. Y los esperamos en la 51. De aquí, con Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima.